Bueno... ¿Casinito este? ¿Cuál? ¿De qué vas a poner? ¿Cuál? En el mes... Fundemos con la pausa. En las ciudades de Río, le teníamos las que en un soga. Y nos vemos... más ciudades de Río, hasta las 9, 30 de la mañana, aquí, en Ideales de Cena. Lo escuchó en la radio Ideal FM 90.0 Subada hasta el río Con la rapa en el río Certificado De originalidad En calle Se está buscando De agrodóres ligeros Hasta ceras brillantes Pasando por linos frescos Y estampados Florales que gritan o la primavera Descansar en nuestra selecta ropa de cama Siempre con la calidad y variedad Que solo tienda Pagin Te puede ofrecer Imposible de olvidar Estamos justo pegados al hogar Así que ya sabéis Si te pica el mechito de la costura O simplemente quieres darle vida a tu hogar Visítanos o llamarnos Al 4334753 Te quiero dar No, no, no A nuca Esa es Bien Classificado El chat Con cariño, con cariño, tierras vales y como siempre, el truco para todos. Agropecuario agrocivo. Después esto baja un poquito más cuando baje el auto, ya queda pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.